Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Banciete, Niño, Paco, Paco, Banciete, Niño Banciete, Niño, Camino de Sevilla, Paco Banciete, Niño, Camino de Sevilla, Paco, Banciete, Niño Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Van siete niños, con uno de los siete Paco Con uno de los siete Paco, 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 van un cariño Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Que son ladrones, y roban como nadie Paco Y roban como nadie Paco Y roban como nadie Paco, 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 los corazones Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes, ya vienen por el llano Ven acá por ahí, muy siéntate aquí Ya vienen por el llano los migueletes Los migueletes, pero son poca cosa Ven acá, primo, y siéntate aquí Pero son poca cosa para los siete Que valentía La de los siete, niño, ven acá, primo, y siéntate aquí Y la de los siete, niño, de Andalucía Paco, 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 que mi Paco, Paco La de los siete, sí, así es También tenemosprae